Solo había un cubo lleno de orina y una mancha sobre el piso. Cada dos o tres días, el padre le daba a un puñado de galletas, algún alimento enlatado y pan. Pero si esto no fuera suficiente, le obligaban a hacer ejercicio hasta desfallecer. Y si se detenía, le daban con un cinto o una pala de hielo. Y la gente se lo va bien. En el caso de la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía... La policía, 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 la policía ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?